Cabrones, chequense mi apartamento en Miami. Bienvenidos al Palacio Real. Yo les voy a ser bien sincero. Este, yo nunca me he quedado en un hotel así, hijo de puta. Por eso es que he decidido documentar esto profundamente. Chequense esto. Ah, ahí es donde yo me quedo a dormir. Ahí es donde yo duermo. En el sofá cama. Camino por aquí. Ahora aquí, chequense esta bellaquera. El verdadero balcón. Les voy a decir quiénes son mis vecinos. Mike Warburg vive allí. Dayanara Torres, acá. Eh, Marcus Tichter, ahí. Mira, ese es el patio tití. El patio tití y la piscinita de abuelo, para allá. Entonces, ahora mismo ustedes no pueden cachar esto porque están viendo este video. Pero acá es un frito chévere. Yo instalé aire acondicionado aquí. Ah, cabrón, chequete esto, mamá bicho, chequete esto. El único back trip de esta habitación es que no hay zapacón. No he encontrado el zapacón hasta ahora, así que este es el zapacón por ahora. Diablo, che, ¿y dónde está la nevera? Chequete, cabrón. En realidad, ven acá. Ahora mismo, ahora mismo, yo no tengo cosas para poner la nevera, pero mira, pam, para los verdaderos vinos. Los verdaderos vinitos, pum, los pongo aquí, lo que pasa es que no he ido todavía al supermercado. Pero creeme, voy a ir. Entonces, aquí, mira cabrón, hay agua. Las estufas. ¿Cuándo te ha ido a un hotel que tenga estufa? Cabrón, la verdadera la cena, cabrón. Chequeate esto, rascabicho. ¿Qué tú me estás diciendo? Una nevera, rascabicho. No lo toques, cabrón. En verdad, eso es caro con cojones. No lo toquen, pero cabrón, la verdadera nevera. Ya lo que peste a mierda, es el pedo, no la nevera. Cabrón, hay otro cuarto en este hotel y aquí es donde yo estoy durmiendo, rascabicho. Tú ves esto que dices, oh, no. Ahora mismo, en el cuadro camarógrafo que tú estás, se ve esto y se ve eso más o menos. Porque yo voy a apagar la fucking luz de allá atrás, tocando un botón digital, pan. ¿Qué? Anyway, el día de hoy va a ser bien especial. Hoy voy a estar rankeando con Zion y Lennox, la verdadera conferencia de prensa del sistema, el discurso nuevo de ellos. Vamos a pasar la cabrón. Estoy bien piqueto, bien lucido por la joda habitación. Ahora mismo estamos de camino a la conferencia de prensa de Zion y Lennox, de su nueva producción discográfica Sistema, que es su primer disco hace como cinco años. Yo creo que desde el 2017 no tenían un disco. Así que en realidad esto es un evento bien especial y me siento privilegiado de estar cubriéndolo. Debido a que estamos en Miami, en donde la pomposidad reina, estoy mamando con este lobby. Cabrón, mira estos verdaderos tubos, cabrón. ¿Dónde es Ale? La mano así no. Que al vino, a ti me gusta, gracias. En verdad no veo un bicho, no veo un bicho con esto. En este lado es la conferencia de prensa y aquí están todos los medios esperando a cinco minutos con ver. Pero papi esto es una pendejada, esto es iHoyer, bellaquera, cabrón. Plantas detrás del cristal, cabrón. Esto es bellaquera. Venga, ven acá. Las verdaderas gafas. Estoy pensando en tumbarme una. Y estos tragos de 305 bar. 305 bar. Esto es una bellaquera. Es que ya los removí, pero tenía como, era un rainbow, como un arco iris. Y mira esto que bonito. Que lindo. Señores. Z, L. Ayer. CH. Gracias. Yo estuve jangueando con ustedes todo el día y tuve la experiencia artística que poca gente ve. Ayer fue un día de trabajo fuerte. Muy fuerte. Arrancaron a las siete de la mañana con un ensayo para los premios. Grabaron, bueno no sé si puedo decir eso, pero en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Es bueno cuando hay que hacerlo. Ok. Por ejemplo, hay álbum, pues hay que hacer súper hecho. Hay álbum, pues uno se motiva y se prepara, aunque uno se cansa y todo. Ajá. Quisiéramos a veces ser como Benito y dicen, no voy a dar entrevistas a nadie. Ajá. Se mame en un millo. Este, yo sé que el tiempo está limitado, están haciendo muchas entrevistas. Eh, yo tengo una curiosidad bien particular con el tema nos entendemos de Sech. Yo sé que con la tecnología y toda esta pendeja, en muchas ocasiones, este... ¿Eso es para mí? Es para... Es para él. Es para él. Pues no se lo traía. Este, usted entra, entra, que se joda, entra. Entra. Mira, este, pues yo sé que con la tecnología, frecuentes veces, uno manda su parte, uno hace su parte, pero en... Y quiero que la gente hagan el ejercicio de descargar el tema y escucharlo, lo entendemos featuring Sech. Las entradas de cada uno se escuchan bien particulares, como que casi se pisan. ¿Eso se grabó en persona? No. ¿No? ¿Y cómo carajo ustedes coordinan eso? Cuando tú terminas, yo entro. Casi, ¿entiendes lo que yo te digo? La experiencia. Sí, la experiencia, ya eso. Pero eso está bien trabajado, o eso se hace en una semana. Eso, mira, si tú supieras que en realidad esa canción primero la grabó Sech, Sech. Sech fue como quien dice, nos envía la canción a nosotros. Hicimos el tema de Solita, que fue su primera producción discográfica, y pues él, pues, como que tenía ese dato, ¿sabes? Ese espinita de contramano, les debo un tema, les debo un tema. Y, pues, ese fue el tema que nos envía para nosotros montarnos. Le dijo, cójalo por ustedes. Ahí es que, pues, con Flow nos metemos al estudio y empezamos a montar todo lo demás. Y, pues, entre Flow y yo, pues, ahí... Pero tiene que haber un back and forth. Como que, no, aquí... Échate un poquito para adelante para yo entrar, o... Bueno, muchas veces con Dimelo Flow se formaba ese, ¿verdad? Ese, bueno, por esa toma de decisiones. Claro. Y, pero, pero siempre para un, para un buen resultado. Ok. Este, usted... Tú pensaste que lo habíamos hecho... Cabrón, yo me caía de culo yo. ¿Ves? Esto es un buen ejemplo de por qué es que hay que grabar en persona. Míralo ahí se nota. Ah, me va a dar un bicho. Este... Ustedes tienen tres fechas en el Choli. Correcto. Y yo, cabrón, posiblemente mando un rafagazo. Todos los Cholis que... Que se están vendiendo. Eso es real. Yo veo... Es increíble. Yo no lo podía creer. O sea, para mí fue súper difícil. Eh... Creerlo, ¿sabes? Como que decía... Wow, pero sí. O sea, me están llamando a ti conmigo. Papi. Soldado. Ya van tantos, ya van tantos. Ya van más de diez mil boletos en esto. Ya van en menos de media hora. En quince minutos habían vendido como diez mil boletos. Y dije, ¿qué? ¿Qué le pasa a la gente? Obviamente, eso se llama el púa. Ajá. Tú dices, tú dices. Yo estoy un poco en ese viaje también. Cabrón, yo estoy un poquito en ese viaje. La gente cansada de esto. Gracias a las ayudas federales. Gracias, Biden. Ahora, haz algo por Cuba, brother. Ajá, ajá, ajá. Sí, que como que... Es una combinación del púa, las ayudas federales y... Y las ganas de perrear. Quiero saber. Llevo quince meses sin janguilar. Exacto. Este... Yo también estoy un poquito en ese viaje. Eh... Con eso dicho. Eh... Yo puedo decir que los conozco bastante. He compartido con ustedes. Ayer estuvimos en la filmación del video. A mí me consta. Y esto es como una palabra medio putita. Humildad. Eh... Ustedes no roncan de ser unos... Cuando en realidad pueden. Hubo un momento en la carrera de ustedes que ustedes dijeron. Ya lo estamos haciendo bien guiados. Ustedes siempre han sido así. Low key. Relax. Pues fíjate. Siempre hemos sido bien... Bien accesibles para los fanáticos. Siempre hemos tenido los pies sobre la tierra. Tanto así que una vez Sayon me decía. Papi, tenemos que roncar más. Papi, empiqueteate, Leno. Tú estás muy, muy tranquilo. Pero no, no sale. En cierto momento, pero... No sale, no sale. No sale. Es que somos muy amigueros. Nosotros siempre estamos, tú sabes, jodiendo con la recocha. Montando unos a los otros. Con el bullying acá, pero... El bullying, ¿sabes? Pasivo. Entre panas y todo eso. Entonces, pues... Nos hacemos amigos de los demás. Bien fácil. Y, pues, como que... No sé. No estamos en ese viaje de Andarly. Que... Con tanta seguridad. Esa película, o sea... Gracias, caballero. Sí, sí. Tú sabes. Un tremendo. Mira, ahora se ha faltado. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Cómo es tu nombre aquí detrás del tercero? Porque yo sabía que ya te lo ibas a zampar de una vez. Pues entonces... Me lo quitaron en la entrada. Ya, ya, ya. Me regañaron. Siempre controlándole a uno el trago. Qué jodiendo. Pásalo otra vez algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Contrólalo, me dijeron. No, no, no. Tráete otro y ya, ya. Suavecito. No fui yo. ¿Tú no hace nada? Yo no estoy controlando. Yo no estoy controlando. No estoy controlando con el sistema. Está muy duro. Primera producción discográfica hace un poquito más de cinco años. ¿Qué parte de...? No, primera producción discográfica fue en el 2004, motivándola ayer. No, esta. No, yo digo, esta es la primera después de cinco años. ¿Hay algo, algún detalle que ustedes hayan dicho, diablo, se me han olvidado esto? Esto es lo que pasa cuando uno está produciendo un fucking disco. Ustedes, como que hay algo que ustedes hayan olvidado. Ya estoy... Como que en la producción de este disco que ustedes hayan dicho, wow, ¿verdad? Esto es parte de las complicaciones del culo que es hacer un disco. Que deben haber par, me imagino. Yo pienso que el disco estaba completo. Está bien elaborado. Está bien elaborado. Está bien elaborado, siento que no... Empezamos a prepararlo a fines del 2018. Son casi... O sea, son más de dos años de prepar... De trabajándolo con luz y detalle, con mucho cuidado. Tanto así que hicimos dos álbums, dividimos. Este es el primero. Ya el otro, pues, le tenemos el nombre. Ya están todas las canciones también del otro. Lo que falta son dos o tres detallitos del otro. O sea, grabamos muchas canciones en estos dos años y medio. Y, pues, también con la ayuda de la disquera y eso, pues, hemos ido... Pues, tuvimos la... Y del equipo de trabajo, pues, tomamos la decisión. Ok, estos son los temas que van para aquí. Vamos a guardar estos otros. Que están los featuring bien mortales. Me encantaría decirte para los otros. Que también. Eh... ¿Cuándo volvemos a janguear, Corillo? Cuando tú digas. Yo creo que hoy nos espera. Mira, mira. Dijeron que te entreguen un poquito más en este vasito. ¡Ja, ja, ja! Eso es para ti. Mira. Aguanta aquí, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Corillo. Ahí lo tienen. Oficialmente se descabronó el sistema. Para que lo sepan. Descarguen el disco en todas las plataformas digitales. Por favor. Pásenla, cabrón. Y yo reto a quien sea. Yo, a duras penas, sobreviví un podcast con Zion. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Lennox. Yo reto a quien sea. A sobrevivir una noche con los verdaderos anormales. Los quiero un montón. Yo me voy a beber. Descarguen el sistema. ¡Huele! ¡Viste! Cinco tragos después. Se acabó el jangueo en la conferencia de prensa. Y... Yo no sé si la cachamos. Pero había una doñita en el lobby cuando llegamos. Mientras yo hacía la payasería en el tubo. Que nos dijo que teníamos que visitar el piso 6-4. Yo no sé qué carajo hay en el piso 6-4. Pero nos dio curiosidad. Y estos somos nosotros subiendo al piso 6-4. Estas mierdas de elevadores funcionan rápido. Qué pena que hay nubes. Pero esto es bien impresionante. No solamente tenemos una piscina Flow Infinity. Cabrón, mira donde llega el agua. ¿Entiendes? El agua es hasta aquí, hasta la cima, cima. La verdadera vista. Nueva York tiene el Empire State Building. Miami tiene el edificio en donde fue la conferencia de prensa de Zion Hileo. Cabrón. Cabrón. Mira esto. ¿Tú estás viendo esto? Mira. Casa de Titi. Titi no vive ahí. Y mira para allá. Por este medio. Quiero darle gracias a la señora que nos dijo que subiéramos al piso 64. Dudé de usted. Pero valió la pena. Esto está bien hijo de la gran puta. Bueno. Pues ahí cogieron el tour. Continúan disfrutando. Suscríbete. Dale like. Y dale a la campanita. Gracias por disfrutar de este episodio de La vida de gente está brutal.